Hola, muy buenos días, bienvenidos a Reporte Semanal. No se trata de feminismo ni vocación de mártir. Ellas exigían el mismo trato de sus pares varones y las mismas oportunidades y eso fue exactamente lo que obtuvieron. Estoy hablando de las seis alumnas del tercer año de la Escuela del Ejército que entrenan codo a codo con sus compañeros bajo las condiciones climáticas extremas de la selva de Pichanaki. No es juego, ellas rampean, corren y se someten a pruebas de valor, y se encuentran literalmente derritiéndose en sus uniformes de comando bajo los 35 y hasta 38 grados de temperatura. Esta semana, Juan Subausto y Alonso Vega de Reporte Semanal conocieron a estas seis mujeres que se preparan para ser destacadas al BRAE, el Valle de los Ríos Apurímac, y N, donde el ejército peruano se ha propuesto erradicar el narcotráfico y el terrorismo y hacer además un trabajo de repoblamiento. ¡Veamos! ¡Cabete de tercer año! ¡Atoche, vea, alifé! ¡Cabete de tercer año! ¡Venga, vea, en mi lucha! ¡Cabete de tercer año! ¡Carbajate a Mercedes! ¡Sí, mi lucha! ¡Venga, vea, en mi lucha! ¡Cabete de tercer año! ¡Quizas, cuñones y asanía! ¡Cabete de tercer año! ¡Yucra, suñiga, y un mira! ¡Cabete! Aquí, en el corazón de la selva central, un grupo de valientes y empeñosas chicas entrena codo a codo con los futuros comandos del ejército para pelear contra las sanguinarias huestes de Sendero Luminoso en el infierno verde del río N. ¡Comando! No hay ninguna condescendencia con ellas. No interesa el cansancio o la insoportable lluvia. Todas tienen que rendir tanto o más que los varones porque a la hora del combate, ningún enemigo tendrá piedad con ellas. Estás muerta. Estás muerta porque no has visto al enemigo en el monte. ¿Qué tal frente, mamá? ¡Listo, mi sultor! ¿Listo, mi sultor? ¡Listo, mi sultor! ¡Listo, mi sultor! ¡Listo, mi sultor! Ese hombre, a usted ya la mató. Ahorita usted estuviera regresando en una bolsa negra. Estos son los futuros oficiales del ejército y ellas, las primeras mujeres que comandarán a las patrullas encargadas de aniquilar a Sendero Luminoso en los valles de los ríos N y Apurima. ¡Lotando! El día comienza muy temprano en el cuartel Juan Valder Sandoval de Pichanaki. Pese a dormir en pequeñas carpas, en medio de la selva, los alumnos tienen que presentarse a la lista de honor con el uniforme planchado y las botas limpias. Prácticamente imposible. ¡Imposible! ¡Aumda que no se peina! ¡Sí, mi sultor! ¡Alumda que no se peina! Y si el alumno lo logra, el severo capitán Carlos Stein y su riguroso grupo de instructores se encargarán de encontrarle la sin razón. ¡Al alumno con el pelo largo! ¡Sí, mi doctor! ¡Al alumno con el pelo largo! ¡Me da vuelta derecha! ¡Sí, mi doctor! ¡Veinte planchas, mi doctor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Aún no somos! ¡Lo que queremos ser! ¡Lo que queremos ser! ¡Pero gracias, señor! ¡Por no ser! ¡Por no ser! ¡Lo que antes éramos! Todos son alumnos de tercer año de la Escuela de Oficiales. Algunos ya conocen la selva. Para otros, es una experiencia completamente nueva. ¿De dónde vienes tú? De Tingo María. ¿De Tingo María? ¿A ti ya estás acostumbrado a la selva? Sí, ya estoy en mi zona. ¿Tú de dónde vienes? De las hijitas. ¿También conoces la selva? Sí, claro. ¿Tú de dónde vienes? De Lima. ¿De Lima? ¿Primera vez en la selva? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te parece? Bonito. ¿Alguna vez has estado tan mojada? No. ¿De qué parte de Perú eres tú? Aquí de Lima, señor. De Santanita. ¿Has estado antes en selva? Sí, antes de estar en selva. ¿Tienes familia acá? Sí. ¿Tú de dónde vienes? En la selva de Lima, en muchos ríos. ¿Y has estado en selva antes? Bueno, tuve la oportunidad de participar en Vivintú un mes. Ah. En Villano también. Y ahí es cierto terreno parecido. Ajá. Pero nunca es como eso. No es igual, ¿no? No es totalmente nueva. Nos estamos preparando para terminar y culminar con todos los rezados que hay del terrorismo. Ajá. Y así, poco a poco, conforme van pasando los años, nos vamos fortaleciendo, no solo físicamente, sino también nos vamos fortaleciendo psicológicamente, ¿no? Es la primera vez que Flor Solís y Karen Carvajal pisan la jungla. Pero ahora están aquí bajo una copiosa lluvia, listas para enfrentar aquellas dificultades que solo habían visto en las películas de guerra. En Lima también. ¿Primera vez en la selva? Sí, primera vez. ¿Sí? ¿Qué tal la experiencia? Para que es bonita, muy... ¿Sí? Es otro panorama, donde yo vivo es distinto. Una cosa es entrenar en la costa y otra cosa es entrenar acá, ¿no? Sí, en el propio terreno. Ajá. Se sufre pero se goza eso. Sí, pues aparte es una nueva experiencia. Ajá. De nada sirve estar maquilladas o ser coquetas. Aquí, la belleza femenina está de más. Es la ley de la selva a la que vale, donde solo sobrevive el más fuerte y el más astuto. ¡Toma, malditos! ¡Lijos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A mí le vamos! ¡Fuerza! ¡Más rápido, más rápido, vamos! ¡Aaah! 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 En una situación real no se encuentra un equipo o un chaleco de salvavidas. Eso se improvisa en una mochila, en pleno de una bolsa de plástico, donde el combatiente, todo el equipo, abastece adentro y infla, entonces se improvisa ahí. Se convierte en un salvavidas la mochila. ¡Aaah! 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 15.500 hectáreas de coca pueblan las orillas del río N. Ahí sobreviven las últimas columnas de sendero luminoso alimentadas por el narcotráfico. Es la zona más peligrosa del Perú. No en vano los comandos le llaman el infierno verde. Los futuros combatientes del BRAE tienen que aprender a mirar el peligro a través de los armas. Yesenia Pineda tiene del Cusco y tiene apenas 19 años. Y aunque parezca increíble, ella se hizo cadete viendo las películas de Rambos. Mi papá era policía y desde chiquita me gustaba ver, me recuerdo que veía las películas de acción, las americanas, entonces como que sentía algo por luchar por mi patria y ayudar que mi país pueda salir adelante. A sus amigas le he dicho, oye, ¿estás segura? ¿Qué haces ahí con tanto hombre, metiendo bala, entrenando como si fueras a ir a la guerra? Siempre te dicen, especialmente cuando a veces lo, cuando todo el día que paras encerrada en escuela, no sales, no sé cómo puedes aguantar, pero ya es algo que te nace y nos gusta. ¿No caer dirigiendo una patrulla a buscar senderistas? ¿Irían o no? Claro, tendríamos que luchar contra ellos y acabarlos. Hoy se da cuenta que las películas no se asemejan en nada a la realidad. Si el simulacro fuera real, hoy Yesenia estaría muerta. Parece fácil, pero en la espesura del monte no logras ver más allá de tus narices. Nosotros también estaríamos regresando a Lima en una bolsa negra. Yo había visto dónde estaban los blancos, sin embargo, había recorrido ahora con el fusil en la mano y no los he podido extinguir. ¿Y el físico? Es difícil, el físico también. Me da la cintura, esa hora se ha agachado. Y aparte... Ellas escogieron la vida militar por vocación. Mientras que la mayoría de mujeres a los 19 años prefieren tener una vida social activa, salir con el enamorado o gastar su propina en la peluquería, las cadetes de la escuela son felices haciendo vida en cuartel, entrenando para enfrentar a la muerte en defensa de la patria. ¿Qué es lo que más se ha costado? Ya cambiar tal vez unas sandalias por unos borseguís, cambiar unas minifaldas por unos pantalones o tal vez tener que cargar con el armamento que es lo último que se abandona. Empezamos a tener una nueva familia porque de los 7 días de la semana, 6 días no estamos juntas. Muchos de aquí somos de provincia y nuestra familia está lejos, pero no se siente tanto porque con tu nueva familia te acoplas y te acostumbras a ello. ¿Alguna tiene enamorado? ¿No? Al primero que va a enamorarlas se lo baja en un combo, el primero que se acerca. Nuestra prioridad ahorita es defender nuestra patria, ayudar a que el Perú crezca y entonces esa es nuestra prioridad ahora. Es un segundo plano nuestra vida. ¿Primero el ejército, segundo el ejército y tercero? Sí, tercero el ejército. ¡No, mando! Al igual que los demás cadetes, ellas duermen en pequeñas tiendas de campaña donde apenas entran con sus bochilas. Al principio se hace buete, pero yo ya aprendo a dormir en la canción. A ver, tengo más la piedra, las piedras son. Es un hotel cinco estrellas, se sacude así. ¿Dónde está la tele? ¿La cocina? No. ¿Al fondo? Aquí está el chico. Sí, bueno. En dos años más deberán estar listas para comandar a las patrullas que combatirán en los valles de los ríos N y Apurímac y serán las primeras militares mujeres peruanas en entrar en acción. ¡Corre, Perú y guerra, 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 comandó! Bien, de Pichanaki regresamos a Lima.